Exacto, Fabio, algunos quieren posicionar la marcha como es que es la marcha del gobierno. Para usted puede ser una pregunta muy obvia, pero para muchos no. Muchos medios dicen que esta es la marcha del gobierno de Petro. ¿Usted puede hacer una invitación a todos? ¿Es una marcha de todos? Es una marcha fundamentalmente y lo decimos con mucha consideración. Yo he insistido aquí en dos aspectos. El golpe de Estado, que obviamente nosotros decimos hay que dejar que termine el período constitucional ilegal el gobierno. Sí, sus cuatro años. Los cuatro años, hay que dejarlo que termine. Y nosotros le apostamos a eso. Es decir, esa podría presentarse como la marcha del gobierno, pero eso no se termina ahí. Nosotros decimos, y las reformas sociales. Y este es un tema frente al Congreso, frente a que ellos entiendan perfectamente de que no pueden seguir defendiendo privilegios y que deben contribuir, así como se dice, al restablecimiento de una condición en la cual se reduzca la conflictividad laboral y social en Colombia. Colombia es un país desafortunadamente muy violento. Tenemos una cultura que, bueno, que es muy complicada para todos nosotros. Pero exactamente el Congreso de la República, los partidos de la oligarquía deben entender que el mundo ha cambiado y que en especial Colombia tiene un cambio. pues tenemos a un presidente como Gustavo Petro. Entonces, no es la marcha del gobierno, es la marcha de los trabajadores y las trabajadoras, por unos objetivos en los cuales está involucrado, por supuesto, el gobierno. No vamos a decir que no. Y por eso al gobierno le conviene también que esté en la marcha. Aquí hay un conjunto de criterios que nos unifican y por tal motivo no podríamos decir exactamente que no le conviene al gobierno. Claro que le conviene al gobierno.